YouTube, esta gran aplicación que casi todo el mundo ha utilizado en su vida, ya sea para subir o ver videos. Pero como toda cosa en el planeta tierra tiene su lado oscuro, lado oscuro que ya hemos visto en este canal. Pero en si no lo vimos al 100%, y hoy seguramente tampoco lo recorramos al 100%, porque siempre queda algo que analizar. Pero bueno, como le dejan así ya hemos visto muchísimos videos de lado oscuro de YouTube, pero nunca nos pusimos a ver canales. Canales que llaman la atención no porque son humorísticos, o porque tienen un gran talento por mostrar. Si no, es que llaman la atención por lo extraños y aterradores que son. Así que acompáñame porque hoy vamos a ver los 5 canales más extraños y aterradores de YouTube. Y nada amigos, les quería decir que tengo más contenido para hacer una segunda parte. Así que si la quieren dejen muchísimos me gustas. Cuando supremo los 50.000 la traigo. Así que ahora pasemos con lo segundo. Y lo segundo es que como siempre les quiero mandar un saludo enorme a todas estas personas que me hicieron en Instagram, muchísimas gracias por seguirme. Y si vos hermoso o hermosa querés saludos en mi próximo video, lo único que tenés que hacer es seguirme en mi Instagram. Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Y por último les quería decir que vi que muchísimas personas ven mis videos pero no están suscriptos. Más o menos vi que más del 55%. Así que nada, si vos no estás suscripto y te gusta este video, te invito a suscribirte al canal. Así que ahora sí, espero que te guste este video, pero principalmente espero que te asustes. Bueno, en este video vamos a seguir de menor a mayor. Con el paso de los minutos el video se va a volver mucho más perturbado. Así que prepárate muy bien. El primer caso de este video nos lleva al canal de Alan Tutorial. Si están suscritos hace un tiempo sabrán que ya mencionamos a este canal. Pero cuando lo mencionamos no lo analizamos al 100%. Así que vamos a hacerlo ahora. Porque en serio cuando escuchen todos se van a quedar helados. Bueno, partamos desde la base. ¿Quién es Alan Tutorial? Bueno, como ese es su nombre, es un canal de tutoriales. De una persona llamada Alan. Bueno, a ver, un canal de tutoriales, ¿qué tiene que llama tanto la atención? Para comenzar, lo que llama la atención es que los tutoriales son 100% inútiles. Nos enseña cosas sin sentido. Por ejemplo, miremos este video. Ok, viendo los videos que subía, las personas empezaron a sacar diversas conclusiones. Como por ejemplo, que era una persona esquizofrénica. Y que sube videos a espalda de sus padres. O que a los padres en sí no les interesa que se expongan a internet. Bueno, hasta acá va todo normal. Y todo iba así hasta que Alan subió un video usando una sierra eléctrica. Eso preocupó muchísimo a sus espectadores. Es más, los espectadores no podían creer que los padres se descuidaran tanto. En dejar que Alan utilice una sierra eléctrica. Con lo peligroso que es. Pero viendo todos estos comentarios que dejaba la gente. Alan explicó en un video siguiente que no vivía con los padres. Sino que estaba perdido. Y mostraba que estaba en el medio de la nada. Es más, en un video muestra cómo recolecta agua. Pero bueno, en fin. Ahora comienza todo lo realmente perturbador. Los videos de Alan después de este que explicó que estaba extraviado. Por cada subía se volvían más extraños. En un video de la nada aparecías. Luego subió otro video como si estuviera en un camión. Y ya en los últimos videos se lo observa como si estuviera encerrado en una habitación. Y en un video se observa esto. ¿Acaso esos serán restos humanos? ¿Vos qué pensás? ¿Y qué crees que pasó con Alan? Porque hace 5 años que no publica videos. Comentame qué opinás abajo. El siguiente canal seguramente lo conozca. Pero hace un montón de años que quiero hablar al respecto. Pero nunca tuve la oportunidad. El canal que sigue es el de Benjamin Bennett. ¿Qué tiene de misterioso, escalofriante o perturbador este canal? Para comenzar, cuando entramos podemos ver que tiene una serie de videos que se llama Serin and Smilk. Que se traduce a sentado y sonriendo. Y como están viendo en pantalla, esta serie tiene 310 videos de 4 horas. Sí, como escucharon 310 videos de 4 horas. En los cuales Benjamin está sentado y sonriendo. No es clickbait, no es bucle, es real. Y bueno, como le dije, el hombre se sienta ahí 4 horas, se sienta y sonríe. Y no hay nada que lo pare. Y tengan muy en cuenta esto último que le dije. No hay nada que lo pare. Porque en sus videos pasaron un montón de cosas y Benjamin no paró de sonreír. Bueno, para ser sinceros, en un caso sí dejo de sonreír. Pero bueno, miren por ejemplo lo que pasó en este video después de 3 horas. Si, como vieron se orinó encima. Ahora miren lo que pasa en su cara en este video. ¿Vieron que no hay nada que lo pare? Y ahora les voy a mostrar el mayor ejemplo de esto. Miren lo que pasó en uno de sus primeros videos. Bueno, bueno, bueno. El hombre no para por nada. Y a ver, sé que algunos de ustedes pensarán que quizás fue algún familiar que abrió la puerta o algo de eso. Pero él mismo explicó en la descripción del video que a ese horario no esperaba a nadie. Y su compañero de cuarto no podía ser porque estaba en el trabajo. O sea que una persona totalmente desconocida intentó entrar a su casa y él no paró de sonreír. Y por último vamos a ver un fragmento que encendió la alarma de muchos. No, 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 no. Después de esto volvió a sonreír y siguió como si nada Bastante perturbado Seguramente en su más de 310 videos hay más cosas Pero estas son las que se destacan Ustedes amigos que piensan de este canal Que piensan que pasa por su cabeza Estará bien, lo obligarán a hacer eso El siguiente caso nos lleva a un canal que hemos hablado bastante en el ultimo tiempo Pero si vamos a hablar de canales perturbadores, escalofriantes o extraños Este canal tiene que estar si o si Y hablo del canal de Keio No voy a hablar mucho respecto porque ya tienen 3 videos sobre este caso Así que si no conocen el caso y quieren más información de lo que les voy a contar ahora Lejo una lista de reproducción por acá arriba Bueno, ¿Quién es Keio? Keio es una chica que sube contenido del tipo Mukbang El Mukbang es un tipo de contenido que consiste en comer mucha comida Y hacer tipo ASMR Bueno, ¿Qué tiene de errado los videos de Keio? Para comenzar, la forma de comer de Keio Come como de forma desesperada Después porque en los videos deja como mensajes extraños Con estos mensajes la gente empezó a sacar conclusiones de que estaba secuestrada Otra cosa que también llamó muchísimo la atención es que en algunos de sus videos se escuchan susurros Pero susurros que al escuchar no te ponen los pelos de punta Y así como estas cosas hay un millón más Lo que más alerta a la gente es que esta chica no sube videos hace 8 meses Y este último video que subió encima causó muchas más preocupaciones Porque para comenzar en un momento dice que puede morir después de un bocado Luego de eso se le caen algunos dientes Y esto es lo último que sabemos sobre la chica Yo como le dije analicé el caso de forma completa Si lo quieren a ver le dejo una lista de reproducción por acá arriba Que lo analizamos y llegamos a una conclusión ¿Estará secuestrada o qué? Con el siguiente caso subimos muchísimo más en la escala de lo perturbador ¿Por qué? Ya vas a ver por qué El siguiente caso nos lleva al canal de Vence Play Home ¿Qué pasó con este canal? Para comenzar los videos ya son ultra aterradores Mejor veámoslo ¡Muunos! ¡Muunos! Bueno, los videos en sí dan muy mala espina, pero esperen que todavía no saben nada. Bueno, se dice porque actualmente los videos de este canal están en privado, que en uno de los videos, para ser precisos en uno que se titulaba New Friend, en la descripción del mismo había un link de Vine, que se dirigía a la cuenta de una persona llamada Colin Henson. Vine, para el que no sabe, era una aplicación que era muy popular. Hoy en día ya no existe. Esta aplicación consistía en subir videos de 6 segundos. Pero bueno, volvamos al canal. Como les comenté, este video de New Friend tenía un link de Vine, que dirigía, como les comenté, al perfil de Colin Henson. Bueno, este chico Colin subió una serie de Vine recorriendo una institución para enfermos mentales. institución que estaba abandonada. Para ser precisos subió estos videos. Bueno, como les comenté, los Vines son de 6 segundos. Así que imaginen que Colin estaba subiendo videos tras videos tras videos. Pero en un momento paró, por unas horas, hasta que por fin volvió a subir videos. Pero los videos en sí eran distintos. Vamos a verlos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso último que vieron fue el último Vine de Collie Ahora, ¿qué tiene que ver el Vine con el canal de YouTube que les mencioné? Si no se dieron cuenta, los videos de YouTube con los videos de Vine tienen bastantes coincidencias Como por ejemplo estas No, 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 ¿Y saben qué es lo que termina de unir todo esto? Es que en uno de los últimos videos de Ben, se observa al que está grabando el video en un avión. Y parece tener la ropa que tenía Collie, cuando hizo la exploración urbana. Como les dije antes, hasta el día de hoy no se sabe nada de Collie. Está totalmente desaparecido. Le quiero dar los créditos a Dross por este caso. Porque si no hubiera subido un video sobre este caso, yo no me voy a enterar. El siguiente caso nos lleva a uno de los canales más oscuros de YouTube. Para ser precisos, al canal de Elliot Rush. Hoy en día, este canal está totalmente borrado. ¿Por qué es tan borrado? ¿En qué consistían los videos de Elliot? Bueno, a ver, los videos de Elliot en sí eran videoblogs. De él en su auto manejando y escuchando música. Pero bueno, aparte de estos videos que estaban en su auto escuchando música, se encontraban videos bastante llamativos. ¿Y a qué me refiero con llamativos? Por ejemplo, tiré un video con el título ¿Por qué las mujeres me odian tanto? Y así como este, muchos otros videos que demostraban que Elliot no estaba muy bien psicológicamente. Ok, un día del 2014, Elliot subió un video con el siguiente título. La vida es tan injusta. Bueno, minutos después de subir este video, Elliot asesinó a tres personas. En su apartamento del campo y la vista. Luego de hacer esto, condujo su auto a la casa de la hermandad. Donde le disparó a cuatro personas. Luego se dirigió a una tienda de comestibles. Que si no me falla, era una pizzería. Y le disparó a otro estudiante. Y por último corrió a través de Islas Vistas y le disparó a personas que se le cruzaban. Después de esto, tuvo un encontronazo con la policía. Donde hubo disparos de ambas partes. Y en medio de todo este encontronazo con la policía, Elliot se disparó en la cabeza. Otra cosa para agregar a todo esto, es que Elliot después de hacer lo que hizo en su apartamento. Y antes de ir a la casa de la hermandad. Grabó un video. En el cual contaba detalles de su próximo ataque. Y contando que es lo que lo motivaba a hacer todo eso. Él decía que lo hacía como deseo de castigar a las mujeres por rechazarlo. Y también el deseo de castigar a los hombres que ligan mejor con las mujeres que... Y como les comenté, hoy en día el canal de Elliot se encuentra eliminado. Sin ninguna duda, fue uno de los canales más oscuros que tocó la plataforma de YouTube. Así que nada más gente, hasta acá llego con este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre, pueden dejar un buen me gusta. Suscribirse al canal, obviamente, activar la campanita de notificaciones. Y de compartir el video con sus amigos que ahí me ayuda muchísimo. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se les dejo en la descripción de este video. La musicalización de este video fue gracias a Emma. Así que nada más gente, mi nombre es Juan de la Pala. Me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.